Hola amiguitos, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo un video súper súper especial. En el día de hoy voy a armar tres presupuestos súper pero súper bonitos para poder jugar a cualquier videojuego family friendly que se encuentre en el mercado. Y si preguntan por qué hablo así, es porque YouTube me está desmonetizando todos los videos, con lo cual a partir de hoy este canal se convierte en family friendly. O si no, si me siguen desmonetizando videos, voy a terminar viviendo abajo de un puente. Porque al estar desmonetizado el video, además de no tener ganancias con ese video, YouTube no se lo recomienda a nadie. Así que espero que me sigan y me apoyen en este nuevo camino, y sin nada más que decir, comencemos con el video. El objetivo de este video será armar tres presupuestos para jugar eSports. Con eSports me refiero a jugar videojuegos como el Dota, el CSGO, el League of Legends, el Overwatch, etc. Tengan en cuenta que voy a mostrar presupuestos de PC para reproducir videojuegos eSports. No es para competir, ya que para competir necesitamos como mínimo una computadora que tenga una tasa de refresco en el monitor de 144 Hz. O sea, necesitamos como mínimo 144 FPS estables para poder jugar de forma competitiva. En los dos primeros presupuestos no lo vamos a obtener, vamos a tener valores más bajos, pero con el último presupuesto tengan cuidado porque tiene números muy, pero muy interesantes. Desde ya son computadoras que no van a pasar los 35, 34, 33 mil pesos argentinos. Son computadoras muy, pero muy baratas, teniendo en cuenta los números y los valores de los productos, del hardware, de los componentes que hay en el mercado hoy en día en Argentina. También soy consciente de que no todos mis suscriptores son argentinos. Es por eso que voy a mencionar los precios en pesos argentinos y también en dólares y el valor final también. Todo lo voy a dar en pesos y en dólares para los que no sean de Argentina tengan mayor comodidad para tener una referencia de cuánto vale cada componente. Los dos primeros presupuestos son muy parecidos, son muy idénticos, en donde lo único que cambia es el procesador. Por si se lo preguntan, en los dos primeros presupuestos voy a optar por usar dos procesadores Ryzen de tercera generación con video integrado. Sí, los famosos Apple. Como acabo de mencionar, estos procesadores, estos CPU, contienen dentro de ellos una placa de video, por así decirlo, tiene video integrado dentro de él, tiene gráficos integrados del procesador, lo cual nos va a obviar de tener que comprar una placa de video dedicada, una placa de video aparte, que una placa de video buena, una tarjeta gráfica buena en el mercado la podemos conseguir desde más o menos los 9000 pesos argentinos, algo así como 142 dólares estadounidenses, con lo cual nos estaremos ahorrando una cantidad bastante importante de dinero. Ahora sí, explicado esto un poco de los procesadores y de las placas de video, ya puedo empezar a dar los nombres y los componentes de todos los presupuestos. ¡Vamos allá! Para la primer PC recomendaré una placa madre con el chipset B350 de AMD, en este caso opté por la más económica que podremos encontrar en el mercado, la Gigabyte AB350M DS3HV2, que vale 5000 pesos argentinos o 79 dólares americanos aproximadamente. Con esta model podremos montar procesadores de hasta la tercera generación de Ryzen, además posee 4 sockets para RAM DDR4, los cuales soportan hasta 64 GB de memoria y una frecuencia máxima de 3200 MHz. En cuanto a sus puertos, dispone de un puerto DVI-D, un HDMI, 4 USB 3.1 de primera generación, 4 USB 2.0, un RJ45 y 3 jacks de audio. En esta motherboard instalaremos el procesador Ryzen 3 3200G, que lo podemos encontrar en el mercado desde los 7000 pesos aproximadamente o 111 dólares. Este CPU salió a mediados del año pasado, siendo este el APU más económico de la tercera generación de Ryzen. Entre sus principales características podremos resaltar que cuenta con un reloj de aumento máximo de 4 GHz, 4 núcleos, 4 hilos y la Radeon Vega 8, su gráfica integrada. En el apartado de las memorias RAM voy a recomendarles dos módulos Crucial Value de 4 GB a 2600 MHz, las cuales valen cada una unos 1300 pesos argentinos o 20 dólares americanos. En total tendremos 8 GB de memoria DDR4, y si se lo preguntan, utilicé dos módulos de 4 en vez de uno solo de 8 para aprovechar la tecnología llamada Dual Channel. Esta consiste en incrementar el rendimiento de las RAM al permitir el acceso simultáneo a dos módulos distintos de memoria. En cuanto al almacenamiento, no hay competencia en el mercado. Es por esto que en todos los presupuestos económicos que encontrarás en YouTube, te van a recomendar la Seagate Barracuda de 1 TB. Y no se crean que voy a ser la excepción. Es una excelente unidad HDD que está de aproximadamente 3000 pesos argentinos o 47 dólares estadounidenses. Como mi objetivo en este presupuesto es gastar lo menos posible, no voy a recomendar ningún SSD. De todas formas, esto es opcional, y si querés agregarle uno, está perfecto. Por último, la fuente de alimentación que utilizaremos será un Aerocool de 500 watts con certificación 80 Plus Bronze, la cual la podremos encontrar en las tiendas desde los 3000 pesos argentinos o 47 dólares americanos. El valor total de este presupuesto es de 20.600 pesos argentinos o 326 dólares americanos. Un valor que cuando estaba calculando el precio total, quedé bastante sorprendido. Ya que podemos jugar en configuraciones bajas, eso sí, son configuraciones competitivas. En configuraciones bajas vamos a poder jugar por encima de los 120 FPS en League of Legends, en Counter-Strike Global Offensive, en Overwatch, en Dota, en juegos competitivos. Con muy poco dinero, son 20.000 pesos. Yo creía que con 20.000 pesos no podría armar una PC en Argentina actualmente. 326 dólares, como ya dije. Y la verdad que quedé totalmente sorprendido. Así que, la verdad que quedé bastante feliz, quedé bastante contento con el resultado de este primer presupuesto. Pasando al segundo presupuesto, como expliqué al principio del video, es prácticamente la misma PC que el presupuesto anterior, pero cambiando el procesador. El cual en esta ocasión será el Ryzen 5 3400G. Este CPU vale unos 11.300 pesos argentinos o 179 dólares aproximadamente. A diferencia del 3200G, acá tenemos 4 núcleos, 8 hilos, una velocidad de reloj máxima de 4.8 GHz, y posee la Radio NetRx Vega 11 Graphics, la encargada de que haya diferencia de FPS en los videojuegos con respecto al procesador de la primera PC. A continuación, dejaré unos benchmarks de fondo, mostrando la diferencia de rendimiento entre los dos procesadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este segundo presupuesto con el Ryzen 5 3400G nos saldrá unos 24.900 pesos argentinos o 395 dólares aproximadamente. Arrancando con el tercer presupuesto, en el caso de la Mother vamos a utilizar una ASRock H310 CMHDB, la cual tiene un valor aproximado de 4.000 pesos o 63 dólares. Esta placa tiene el socket 1151 que soporta procesadores Intel Core de octava y novena generación. Cuenta con dos slots para memorias DDR4. Estas pueden tener una capacidad máxima de 32 GB y una frecuencia máxima de 2666 MHz. En el panel posterior cuenta con un puerto DVI-D, un D-Sub, un HDMI, dos USB 3.1 de primera generación, cuatro USB 2.0, un RJ45 y tres jacks de audio. En cuanto al procesador, esta vez nos iremos hacia la vereda del frente, dejando de lado a Ryzen para adentrarnos en el mundo de Intel. El CPU elegido es el Core i3-9100F, el cual vale 6.000 pesos argentinos o 95 dólares. Cuenta con una frecuencia máxima de 4.2 GHz, cuatro núcleos y cuatro hilos. Si queremos armarnos una PC con un bajo presupuesto, pero queremos también un buen rendimiento para esports, este procesador es una bestia. Tengan en cuenta que este procesador no contiene video integrado, lo que nos obliga a comprar una gráfica dedicada, un punto del que te hablaré ya mismo. Lo mejor para correr con comodidad videojuegos de recursos no muy altos, como CSGO, Dota o League of Legends, sin gastar mucho dinero, ir a optar por una RX 460 o una GTX 750 Ti. El problema es que estas gráficas están descontinuadas, lo que significa que ya no se encuentran a la venta nuevas, y si lo están, son muy difíciles de encontrar. Es por esto que a este tercer presupuesto le vamos a agregar una Radeon RX 570 de 4 GB, la cual la podremos encontrar desde los 9.000 pesos argentinos o 142 dólares americanos. Esta es una hermosa placa en relación precio-calidad. Con ella, junto al i3-9100F, podremos jugar al Counter-Strike Global Offensive, League of Legends y Dota a más de 300 FPS, más de 200 FPS en Overwatch y Fortnite, y en juegos de deportes como FIFA 20, podremos jugar con más de 120 FPS estables. Por las dudas, vuelvo a aclarar que esta PC es para jugar en 1080p, y todos los números anteriormente nombrados fueron testeados en esta resolución. En el apartado de las memorias RAM, utilizaremos dos módulos de 8 GB DDR4 Ballistic Sport a 2666 MHz. Cada módulo de memoria saldrá aproximadamente 2.500 pesos. En total, las dos nos saldrían unos 5.000 pesos argentinos o 79 dólares estadounidenses. En cuanto al almacenamiento, seguiremos utilizando el Seagate Barracuda de 1 TB, pero en el caso de que deseen una mayor velocidad en el sistema operativo y programas y videojuegos determinados, voy a recomendar que compres un SSD. En este caso, por 1.500 pesos o 23 dólares, podremos conseguir una unidad M.2 de Western Digital de 120 GB, la cual me parece que está en una buena relación precio-calidad. Para la fuente, seguiremos utilizando la Aerocool de 500W con certificación 80 Plus Bronze. En total, este tercer presupuesto nos costaría unos 30.000 pesos argentinos o 476 dólares, un precio que por lo que nos ofrece la PC no me parece para nada descabellado. Y hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y también, obviamente, suscribirte. También te voy a estar dejando en la descripción mi Instagram y mi Twitter, que son las redes sociales que más utilizo y donde se van a enterar cuando subo videos y un montón de noticias muy pero muy buenas. Sin nada más que decir, los despido y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!